Hey, ¿qué pasa amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como todos ustedes sabrán, Resident Evil 2 Remake ya está casi al doblar de la esquina. Sí, 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 casi al doblar de la esquina, a tan solo 27 días después de 21 años de espera. Pues bueno, el juego ya está casi acá. También la supuesta demo está casi a nuestro alcance, que sería lanzada entre el 11 o el 12 de enero, quién sabe, pero por ahora Capcom no ha confirmado nada, así que por ahora se queda en rumor. Bien, a lo que iba, muchos de ustedes me han estado preguntando en los directos que con cuál personaje comenzaría la campaña, si con Leon o con Claire, y yo les respondía a ustedes que ustedes tomarían esa decisión. Pues bueno, en la descripción de este vídeo les dejo el link para que ustedes voten por cuál personaje quieren que yo comience la aventura, si Leon o Claire. Y para cuando ustedes se acerque prácticamente ya al lanzamiento del juego, ya tomaré la decisión de con cuál comenzaré el primero. O sea, depende de la mayor cantidad de votos que tenga cada personaje. Así que recuerden, es su decisión con cuál personaje yo comience el modo historia. Así que ya saben, compartan este vídeo con fans de la franquicia que les interesa seguir el directo desde el día 1. Bueno, no desde el día 1 del lanzamiento, un día antes del día 1, o sea, desde el 24, que lo traeré en exclusivo para acá para el canal. Así que ya saben, recuerden, les dejo el link acá en la descripción para que voten y seleccionen Leon o Claire. Nos estamos viendo en próximos vídeos, chicos. Bye, bye. Chau.